qué tal entonces este iphone este es un iphone 6 que dice intentó reemplazar la screen la pantalla por el mismo y ahora no tiene tacto entonces este es de uno de los shops que nos manda a un shop d y no hizo algo así entonces nos mandaron esta board que dice que llegó a su cliente pero dijo que no responde al tacto después de que el mismo trató de reemplazar la pantalla entonces vamos a ver qué es lo que es lo que es como es que se mira para verificar una vez que hagamos la reparación que todo está bien entonces ok está prendiendo ok ahí está prendido y como pueden mirar no responde al tacto está prendido no sé si lo pueden mirar que está prendido porque está un poco oscuro no me está dejando no sirve el tacto quiero dar emergencia, poner password no me deja entonces vamos a checarlo a ver que le falta a este ok prendemos nuestra cámara y vamos a ver ya le quitaron la a este ya le quitaron la la capa que va de esponja alrededor entonces vamos a checar esta línea de aquí y esta línea de aquí entonces como podemos mirar ahí está ese es de touch como conozco que ese es de touch porque ya he reemplazado a algunos otros que es el mismo que quitan entonces esta es línea de touch seguimos mirando a ver si le falta algo más aquí tenemos este pequeño cap movido y este filtro movido entonces vamos a ponerlo para atrás estos dos y vamos a ponerle otro nuevo aquí ok entonces empecemos a trabajar hay que buscarles una board primero y y y y y y bien, hemos encontrado una bomba vamos a mirar que... ahí está, este lo tiene entonces de aquí lo vamos a quitar para ponerlo en la que necesitamos vamos a ponerlo en el... en el holder para que lo sostenga ok y miramos que es el tercero, que es el cuarto de esta línea de aquí que le faltan dos y luego es el cuarto entonces miramos aquí ok, aquí están estos dos uno, dos, tres, cuatro entonces va a ser este de aquí este pequeño filtro ya este de aquí va a ser entonces este lo vamos a quitar y lo vamos a poner en la... otra bur... y lo vamos a quitar y lo vamos a quitar y lo vamos a quitar uno y lo vamos a quitar a nosotros y lo vamos a quitarlo pues... ponen un poquito de soldadura para que se afloje más rápido retirado vamos a ponerlo en el otro aquí donde lo necesitamos vamos a poner un poquito de flocks y vamos a aplicar un poquito de calor a esto vamos a poner un poquito de soldadura para que se quede bien más fácil vamos a poner el filtro que le quitaron por eso es muy importante tener cuidado cuando se hace reemplazo de pantalla solo que lo hayas hecho muchas veces ya aún se tiene cuidado pero ya no es tanto el cómo va a quedar si ya lo he hecho varias veces es más fácil entonces vamos a acomodar este de aquí vamos a acomodar este de ahí vamos a acomodar este de aquí vamos a acomodar este de aquí Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces ya acomodamos esos tres. Pusimos el que no estaba. Y acomodamos los otros dos que estaban movidos. Y ya está. Y ya está listo. Es hora de testearlo. Charging port. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a esperar a que termine de prender. Y ya está prendiendo. Y ya está prendió. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está responde al tacto. Voy a tratar de enfocarme un poquito más. Ok. Ok. Se puede mirar ahí. Está funcionando al tacto. Ok. Perfecto. Entonces hicimos funcionar este teléfono. Estar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. que pusimos, pusimos este que es un filtro de touch que viene conectado aquí y viene a dar a la línea touch, pusimos este de aquí y lo acomodamos porque estaba movido, este es uno que viene a dar a la fingerprint y pusimos este de aquí también lo acomodamos, entonces es como lo resumimos el problema de touch principalmente porque es lo que querían pero después de que los de la quieran, tal vez no iba a poder funcionar la fingerprint si es que tiene la fingerprint original y también lo acomodamos ese filtro que estuviera en su lugar porque estaba movido y es como le dimos solución a este iPhone 6S Plus que nos llegó porque el cliente trató de reemplazar la pantalla, el cliente de Sharp que nos mandó trató de reemplazar la pantalla, terminó sin tacto y nos mandaron para acá y le arreglamos esas dos cosas principales que es tacto y lo de la fingerprint que se le vamos a mandar para atrás si es que ellos no más querían que el tacto funcionara, pero una vez que está aquí queremos hacer todo el trabajo que podamos hacer posible para que no tengan que una vez que llegue ya digan oh la fingerprint no funciona tienen que mandarlo otra vez y hacer un montón de tiempo yo sabiendo que lo puedo arreglar de una sola vez, entonces preguntas comentarios digan en la parte de abajo si les gusta nuestro vídeo por favor denle like, compartan, suscríbanse, denle un me gusta y nada hasta la próxima